Música 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 Bueno, este, pues, no, que restaurar, ¿ok? Segundo round, ¿qué palabra quieren o qué? Graffiti. 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 El segundo concepto es graffiti, gente. La brujas. ¿Al capela o conmigo? Échale, vi. ¡Ahora! Empiece. Empiece, empiece, empiece. Dice. ¿Hay ruido que hay ruido, no? Que por ti más siempre está perfecto. No puedes cualquier lado, yo vengo a enseñar mi cemento. Porque sabes que aquí te reviento. Yo no soy graffiti, en todo caso, yo soy los cuatro elementos. Yo no soy graffiti, en todo caso, yo soy los cuatro elementos. Yo soy el graffiti, porque yo en pasión su pleno. Yo soy divertente, desde tu zona, soy mamón. Yo soy un hostax, y empezamos en el front. En el front. Tú sabes que aquí yo soy más cabrón. Tú quieres competir, sabes que tengo composición. Porque el post para mí es una puta rata. Quiero hablar de gabinete, ni una barra, ni una gata. Quiero hablar de una gata, cerrarlo con pescota. Me he caído, hermano, bienvenido para las gotas. Oye, mi hermano, la verdad que no me compita. Son atrás de senta, con carácter más pinta. Mi hermano, ¿sabes que aquí yo aquí te voy a enseñar rap. Si hablamos de gabinete, y yo soy el putac fan. No sé si conozcas esos cabrones. Yo siempre voy a enseñarte la película y también mis improvisaciones. No sé si conozcas esos cabrones, me va a patear tu culo. Me he caído, hermano, te voy a rayar el muro. Oye, mi hermano, yo soy el putac fan. Tú grafiteas, tú los curos con high-stacks. Oye, hermanito, ¿sabes que aquí me evapora? Quiero darle la pinta y si me apinta con crayola. Oye, hermanito, ¿sabes que soy el enzim? El de todo lo hay, este culo tiene como el Dr. Dream. Dr. Dream, la verdad que desespera. Yo no soy crayola, tampoco soy de espera. Yo soy cinegente, soy cabrón y como rey. Yo soy de esa escuela, puto, ya me voy a joder. Oye, hermano, ¿debes que? No me meto con tu ruta. Yo soy de esa escuela, lo mismo dice en su lugar. Vete a tu puta casa, por lo mismo. Yo, es que yo te desmorto. Mira que esté viva, tú sí puedes esperar. Yo soy el Ziluca, el estudiado y máscaras. Yo sé si me entiendes, el respetador se vano. He vendido, hermano, vengo a matarte. Porque esa vez, si yo vengo, me hace bueno. Yo soy de máscaras y él me levanté temprano. El micro, ahí está el daishin, que se cae en un majean alto. ¡Con 8! Los jueces, los jueces hablan. ¿Réplica? ¿Réplica? ¿Réplica o cómo se dice? ¡Réplica! Los jueces quieren réplica. ¡Adiós! 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 ¡Bienvenidos, mananqueros! ¡El entero estás primero! ¡En el ACDS, ya se marchan los pioneros! ¡No, yo sí me entiendes! ¡Yo te mato! No te revocan con esto, Puddo. ¡Bienvenidos para mi templo! Oye, como siempre, tú no suenas dudos, tirando de tempos, pero sueños tan sabudos. Oye, tranquilos, mis chivatos, suena tarde a competir para los pendejos, la verdad es que ya me harta. Que aquí ya te harta, pero tengo poderes. Que quieres que regalque, que te ganen en los talleres. Porque sabes, hermano, que aquí te dejo animar. Corazón y el doble tiempo, no lo sabes controlar. No lo sabes controlar, yo te tengo la respuesta. Tú ya me ganaste la vida a las vueltas. No sé si me entiendes, me sigo sin papel. Tienes competiendo, yo te muestro mi diste. Tienes competir con el teatro, si tú tienes competir, sabes que yo te pongo bien, en serio. Sabes que es mi amigo interior, me mando más interior. Tienes, siempre se encanta perfecto. Tienes competir, sabes que eres mi intelecto. Porque yo lo hago perfecto. Este post sé que tienes me mento. Lo importante es que se entienda lo que tienes que decir. Tienes competir, no entendiste, es mi. En fin. No sé si me entiendes, mejor traigan traductor. Póngale subtítulos pa' este perdón con amor. Voy a poner subtítulos, también me ponen los testículos. En serio, sabes que yo ya me encargo. Me cagas un huella en la base, pero sabes que me cagas de algo. En serio, sabes que yo tengo compase. Ya le gané a este huella, porque sea una mierda hasta la base. ¿Qué pasó con los micrófonos? Sí, ¿me las apagan o qué chingas? Astrónicos los apagan como DJ, wey. A ver, a ver, a ver, a ver. Jueces, al mismo cabrón, al mismo cabrón, al mismo cabrón, al mismo cabrón.